El viernes 20 dará inicio el peregrinaje anual de la diosa Amatu del templo Paixatun Gongtian en el condado de Miaoli. El número de participantes registrados supera las 90.000 personas, estableciendo un nuevo récord de asistencia. Además, son más de 6.000 los vehículos que formarán parte de la caravana. Según los organizadores, se prevé una procesión de entre 40 y 50 kilómetros de longitud. Como dicta la traición, en la noche de ayer día 16 se celebró el ritual de ubicación de estandartes y el evo de plegarias por parte de la comunidad creyente. Personal del templo colocó las banderillas en las columnas talladas del templo y acto seguido los creyentes asistentes realizaron rezos y plegarias. Esta ceremonia se realiza tradicionalmente tres días antes del inicio del peregrinaje, que comenzará en la madrugada del viernes 20 con la partida del palanquín sobre el cual se ha dispuesto la figura de la diosa Amatu. A pesar del severo recrudecimiento de la pandemia en todo el país, el número de personas registradas para participar en el peregrinaje es mayor al del año pasado, alcanzando incluso un nuevo récord. En 2021 fueron 78.000 los creyentes participantes y este año 99.840, quienes además deben contar con tres dosis de vacunación contra COVID-19. Andrea Wang para Radio Taiwán Internacional.